Bienvenidos a NTD Noticias del Día, soy Mayra Jaime y vayamos con la información más importante de hoy jueves 17 de agosto. El expresidente Trump y otras prominentes personalidades serían fichados en una prisión de Georgia. El presidente Biden dio un discurso fuera de lo común para celebrar el primer año de la ley de reducción de la inflación. El alcalde de Nueva York prohíbe el uso de TikTok en la ciudad. Todos los dispositivos del gobierno deberán eliminar la aplicación. Y continúa el debate sobre las boyas flotantes de Texas. Un documento de la corte dice que la mayoría de las boyas estarían del lado mexicano. Buenas tardes, comenzamos. El sheriff del condado de Fulton dijo que Trump y otras 18 personas serán fichados en un procedimiento normal. Ellos están acusados de usar tácticas criminales para cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Melina Wisecap de NTD estuvo fuera de la prisión y nos trae las últimas novedades sobre lo que se puede esperar ahora sobre este caso. Bueno, de acuerdo con el sheriff, todos estos acusados, incluyendo a los más prominentes como Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Mark Meadows o incluso los más importantes a nivel local como el expresidente del Partido Republicano del estado de Georgia, serán fichados aquí en la cárcel del condado de Fulton con un procedimiento normal. Esto significa que se les realizará un examen médico, se les tomarán las huellas dactilares y se les tomarán las fotos policiales. Todo esto bajo las circunstancias de que los abogados aún no han llegado a un acuerdo para tratar de evitar este procedimiento de fichaje. En cuanto al expresidente Trump, el sheriff también dijo que no va a recibir ningún trato especial. Esto aumenta las especulaciones sobre si veremos la primera foto policial del expresidente Trump. Sin embargo, en el pasado, del servicio secreto hizo arreglos para evitar esto, alegando que era por protección. Esto ocurre justo ahora que esta prisión está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia debido a las crecientes preocupaciones de que se vive en condiciones de inseguridad e insalubridad aquí en esta cárcel. Se espera que a más tardar el viernes se tenga algún plazo para llevar a cabo el fichaje o que los abogados tengan alguna moción o una orden para evitar este proceso. Tendremos más actualizaciones sobre esto más adelante. Cambiando de tema, en una noticia relacionada pero que es igualmente interesante sobre el caso de Georgia, el cual está relacionado con el caso de D.C. bajo el control del abogado especial Jack Smith, reportamos ayer que el abogado especial que está revisando el caso de Trump sobre las elecciones en el área de D.C. obtuvo información muy personal de Twitter sobre Trump, como posteos que incluso fueron borrados o que nunca se visualizaron, mensajes directos, incluso si fueron borrados o incluso borradores de mensajes que nunca se enviaron, datos de ubicación, cualquiera al que Trump siguiera o hubiera bloqueado o cualquiera que diera like a los posteos del presidente Trump durante el periodo de octubre de 2020 a enero de 2021. Supimos esta información esta misma semana, que Jack Smith tuvo esos registros y los usó en esta investigación. Lo que es interesante sobre esto es que parece que estos dos casos se traslapan bastante porque ambos sucedieron alrededor de las elecciones presidenciales de 2020. Un reportero le preguntó a la fiscal de distrito la noche de la imputación si ella había estado en contacto con el abogado especial Jack Smith en relación a los elementos que se superponen en estas investigaciones, pero ella dijo que no haría comentarios al respecto. Ahora, en cuanto a lo que los abogados de Trump respondieron a nuestro medio asociado The Epoch Times, que está tratando de confirmar esto, hemos visto en los medios que los abogados de Trump le están pidiendo al expresidente no dar una conferencia de prensa el lunes en la que planea revelar un informe sobre el presunto fraude electoral aquí en el estado de Georgia. Dicen que eso solo complicaría sus demandas legales. Eso es lo que vimos que reportó ABC. Sin embargo, nuestro medio asociado Epoch Times está tratando de confirmar esto. Tendremos más actualizaciones más tarde. Por otro lado, en medio de las críticas del Partido Republicano, el presidente Biden está promocionando la ley de reducción de la inflación en su primer aniversario. Además, la Casa Blanca intenta defender las inversiones climáticas de Biden citando los incendios forestales de Hawái. Iris Tao de NTD tiene más información sobre la Casa Blanca. Ha pasado exactamente un año desde que el presidente Biden firmó la ley de reducción de la inflación que la Casa Blanca promociona como la inversión climática más grande en la historia de Estados Unidos con cerca de 370 mil millones de dólares destinados a proyectos ambientales. Y el presidente Biden lo calificó como. Creo que es una de las leyes más significativas que jamás se haya promulgado. Esta ley está ayudando a las familias a ahorrar miles de dólares en facturas de energía cada año. Pero la pregunta es si realmente redujo la inflación. La inflación se redujo durante el año pasado, cayendo desde su punto máximo de 9% el verano pasado hasta apenas un poco más del 3% actualmente. Pero los economistas dicen que la disminución se debió principalmente a los aumentos de tasas de la Reserva Federal y no a la ley de reducción de la inflación. Incluso el mismo presidente Biden lo admitió la semana pasada en una recaudación de fondos privada, diciendo literalmente, la ley de reducción de la inflación ojalá no la hubiera llamado así, porque tiene menos que ver con reducir la inflación que con tratar de proporcionar alternativas que generen crecimiento económico. Y se le preguntó el miércoles a la Casa Blanca. ¿Cómo debería llamarse? Bueno, él solo dijo lo que sentía, porque creo que es una ley complicada y también reduce los costos, lo que es muy importante saber en ambos, tanto en salud como en el sector enérgico. Mientras tanto, los republicanos dicen que la vaidenomía no está funcionando. El congresista Greg Stubbe escribió el miércoles que la llamada ley de reducción de la inflación no tenía absolutamente nada que ver con enfrentar la inflación. Un año después, las familias estadounidenses siguen luchando con la economía de Biden. Mientras tanto, la Casa Blanca está tratando de defender su masivo gasto climático relacionándolo con los incendios forestales de Maui. Para evitar que estos desastres empeoren aún más, tenemos que reducir la contaminación de carbono que está provocando la crisis climática. Y eso es de todo lo que se trata de la ley de reducción de la inflación. La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Biden visitará Maui el lunes, informando desde la Casa Blanca, Iris Tau, en TD Noticias. Además, el presidente Biden se mostró muy animado durante la conmemoración del primer aniversario de la ley de reducción de la inflación. Desafió a los críticos a apostar contra Estados Unidos mientras subía su tono de voz. Escuchemos lo que dijo. Más que nos dicen que América es fallar. Están muerto. Están muerto. Están muerto. América no está fallando. América está ganando. Y he dicho 1,000 veces. He dicho 1,000 veces. 1,000 veces. No hay que quitar en América. Número uno en toda nuestra historia. No hay que quitar en América. Y aún no hay que quitar en América. Al final del discurso, Biden dijo que los mejores días de Estados Unidos aún están por llegar. Elogió de nuevo al país y expresó más optimismo sobre el futuro. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos actualizaciones sobre los mortales incendios en Maui. Además, recuerde buscarnos por Telegram. Nos encuentra como NTD en Español. Lo espero después del corte. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos. Es investigar. Es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto. Un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del ESTA. De regreso con ustedes, Mayra Jaime, y continuamos con más información. El presidente Biden visitará Maui el lunes para evaluar los daños. La Casa Blanca informó el miércoles que el presidente y la primera dama se reunirán con sobrevivientes y los equipos de primeros auxilios, así como con funcionarios federales, estatales y locales. Por otro lado, las autoridades de Maui defienden enérgicamente la decisión de no utilizar las sirenas para avisar a la población del mortal incendio forestal de la semana pasada. A continuación, le presentamos la explicación que ellos dan. El jefe de emergencias de Maui, Herman Andaya, dice que las sirenas de la isla están pensadas para tsunamis y que su uso durante el incendio podría haber llevado a la gente a terrenos más altos. Si eso hubiera sido el caso, habrían entrado en el incendio. Esa es la razón por la que nuestro protocolo fue utilizar la alerta inalámbrica de emergencia y el sistema de alerta de emergencia. Por cierto, también debo señalar que no hay sirenas en Mauca o en la ladera de la montaña donde el fuego se propagaba hacia abajo. El incendio de Pastizales se propagó el 8 de agosto por la base de un volcán inclinado hacia la ciudad turística de La Jaina. Las autoridades emitieron una alerta de incendio forestal a los teléfonos móviles. Al menos 110 personas perdieron la vida y más de 2.000 edificios resultaron dañados o destruidos. La Agencia Estatal de Gestión de Emergencias probó su sistema de alerta el 1 de agosto. El gobernador de Hawái, Josh Green, también defendió la decisión de no hacer sonar las sirenas. Y el martes dijo que algunas estaban rotas. Algunas sirenas estaban rotas y lo estamos investigando. Ordenó al fiscal general del estado que investigue la respuesta de emergencia. Traeremos inspectores externos. No es una investigación criminal de todos modos. El alcalde del condado de Maui, Richard Beeson, dice que los impuestos sobre la propiedad de este año serán condonados o reembolsados a quienes ya hayan pagado. Nuestra gente ha pasado por mucho en esta tragedia. Es para ayudar a los hogares destruidos. El presidente Biden viajará a Hawái el lunes. Los habitantes de la zona reaccionaron de forma diversa a la noticia. Estamos todos juntos en esto e intentamos resolver las cosas día a día. Cualquier cosa positiva que nos llegue, la aceptaremos. Sigue dando de qué hablar. ¿Qué más puedo decir? Pasamos por muchas cosas. Seguimos buscando familiares. Cientos de personas siguen desaparecidas y la identificación de los restos es lenta. Los funcionarios esperan que el número de víctimas aumente. Y una píldora abortiva muy utilizada seguirá comercializándose, pero no podrá pedirse por correo. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se pronunció sobre la Mifepristona. La píldora es una de las dos que se utilizan en aproximadamente la mitad de los abortos en Estados Unidos. La FDA la aprobó en el 2000, pero empezó a relajar sus restricciones en 2016, incluyendo la posibilidad de que la receten personas que no sean médicos, la posibilidad de enviarla por correo y el cambio del límite de 7 a 10 semanas de embarazo. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión de una corte inferior de que la FDA no siguió el procedimiento adecuado para estos cambios, pero no prohibió el fármaco en su totalidad. La decisión de la Corte de Apelaciones aún no entrará en vigor. Se espera que la Corte Suprema decida si retoma el caso. El alto tribunal emitió una orden temporal en abril, permitiendo que la Mifepristona siga en el mercado temporalmente. La Ciudad de Nueva York prohíbe TikTok en los dispositivos del gobierno y este es el último gobierno local que toma medidas contra la plataforma de redes sociales propiedad de China. Vamos a la información. La oficina del alcalde Eric Adams declaró ayer que TikTok supone una amenaza para la seguridad de las redes técnicas de la ciudad. Las agencias de la Ciudad de Nueva York están obligadas a eliminar la aplicación en un plazo de 30 días. Los empleados perderán el acceso a la aplicación y a su sitio web en los dispositivos y redes de propiedad municipal. El estado de Nueva York ya prohibió TikTok en los dispositivos móviles estatales. Altos funcionarios de seguridad, como el director del FBI Christopher Wray y el director de la CIA William Burns, afirman que TikTok supone una amenaza. TikTok tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos prohibieron la aplicación en dispositivos del gobierno. Y ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias, active la campanita para recibir las notificaciones y si aún no lo ha hecho, suscríbase también a es.thepoctimes.com, donde puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas y no sólo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Gracias por continuar con nuestro noticiero. Con ustedes, Mayra Jaime, y seguimos con la información de esta tarde. Un nuevo giro se da en el caso de las polémicas boyas del Río Grande. Las barreras flotantes están destinadas para impedir el cruce ilegal de la frontera. Sin embargo, un documento de la Corte Federal dice que la mayoría de las boyas están del lado mexicano del río. El documento judicial cita un estudio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que muestra que cerca del 80% de las boyas están en territorio mexicano. Texas ha reclamado previamente autoridad constitucional para desplegar las boyas. Ahora Estados Unidos y México están debatiendo sobre cómo proceder. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Texas el mes pasado exigiendo retirar las barreras fronterizas y bloquear la futura construcción de barreras flotantes. Se ha fijado una audiencia para órdenes judiciales el próximo martes en Austin. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que la crisis de inmigrantes ilegales en Manhattan es culpa de la ciudad de Nueva York. Esto en respuesta a la reciente solicitud del alcalde Adams para pedir más ayuda. Veamos. En una carta de 12 páginas, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, culpó el martes a la falta de coordinación del alcalde Eric Adams por la crisis de inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York. La carta responde a las solicitudes que realizó la ciudad la semana pasada pidiendo más ayuda para afrontar la crisis. El Estado puede apoyarnos tomando medidas razonables para aliviar la carga de nuestra ciudad. Necesitamos una estrategia de descompresión en todo el Estado para ayudar a liberar espacio, sistemas de refugio y reducir la presión sobre los recursos de nuestra ciudad. El Estado anunció recientemente centros de ayuda humanitaria que nos reembolsarán, pero necesitamos más. The New York Times informó que Adams había escrito una carta al Estado en respuesta a una orden de la Corte Suprema de Manhattan. La orden del tribunal fue en respuesta a un reclamo presentado por la Sociedad de Ayuda Legal que pidió al tribunal hacer cumplir un decreto de hace años. El decreto exige que la ciudad proporcione una cama a cualquiera que la solicite. La carta de Adams expuso numerosas solicitudes, incluyendo pedirle al Estado que cubra dos tercios del costo de la vivienda en ausencia de fondos federales significativos, y pidió un programa de reubicación en todo el Estado para trasladar a grupos de recién llegados en los condados del Estado. En respuesta, la gobernadora criticó a la ciudad por no aceptar varias ofertas estatales de asistencia durante el último año. Por ejemplo, dice que el Estado ofreció más de una docena de sitios de propiedad estatal que podrían proporcionar refugio temporal a más de 3.000 inmigrantes, pero la ciudad no aceptó la oferta, según la carta. La oficina del alcalde Adams no hizo comentarios inmediatos sobre la carta al Estado, pero la propia Jokul ha sido criticada por el alcalde y las organizaciones comunitarias por no adoptar un enfoque más proactivo para aliviar las cargas de la ciudad. Sin la ayuda de los gobiernos estatal y federal, Adams teme lo peor. Si no recibimos el apoyo que necesitamos, los neoyorquinos podrían quedarse con una factura de 12.000 millones de dólares. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este jueves la capital colombiana y una buena parte del país. El epicentro se localizó en el centro del país, en el municipio del Calvario, en el departamento del Meta. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo inicialmente calculado de magnitud 5.9 ocurrió a las 12.04 minutos, hora local, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Los intensos movimientos telúricos provocaron que muchos edificios de la capital fueran evacuados. Hasta el momento no se han reportado víctimas o afectaciones. Y pasando a nuestra siguiente nota, le tenemos novedades sobre Nicaragua, donde la dictadura acusó a una universidad jesuita de funcionar como un centro de terrorismo y tomó medidas en su contra. Esto es lo que sabemos. El régimen de Daniel Ortega acusó el lunes de terrorismo a la Universidad Centroamericana de Managua, dirigida por jesuitas. También ordenó la incautación de todos sus bienes materiales tras congelar sus cuentas bancarias. Así lo confirmó hoy la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús. Por esta razón, la universidad suspendió todas sus actividades académicas y administrativas. La red de universidades jesuitas de Centroamérica respondió a las acusaciones del régimen clasificándolas como totalmente falsas e infundadas. Y alegó que forman parte de una serie de ataques injustificados contra la población nicaragüense y otras instituciones de la sociedad civil. La organización jesuita acusó al régimen de asedio, acoso y hostigamiento, así como de violaciones a los derechos humanos. La universidad ha estado en el punto de mira por la dictadura de Ortega, ya que fue uno de los bastiones de manifestantes opositores durante la crisis política de 2018. La UCA, fundada en 1960, se define como una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana. Y empezaron las novedades en la política exterior de Paraguay tras la investidura presidencial de Santiago Peña el martes. Luego de cinco años, el país sudamericano reabrirá su embajada en Jerusalén. Tenemos los detalles. Paraguay moverá su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén en el transcurso de este año, informó el canciller israelí Eli Cohen este miércoles. Esto convertirá a Paraguay en el quinto país con embajada en Jerusalén, siguiendo los pasos de Guatemala, Estados Unidos, Honduras y Kosovo. En 2018, Washington rompió el consenso internacional al considerar a Jerusalén la capital de Israel y trasladar su embajada a la ciudad, un territorio reclamado por Palestina desde 1980. Israel considera a toda Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos reclaman la parte este de la ciudad como la capital en su futuro estado. Paraguay ya había trasladado su embajada en Israel a Jerusalén en 2018, durante la presidencia de Horacio Cartes, pero su sucesor, Mario Abdo Benítez, revirtió la decisión y devolvió la sede diplomática a Tel Aviv meses después. Israel también abrirá nuevamente su embajada en Asunción, capital de Paraguay. Se espera que Peña visite Jerusalén para inaugurar la nueva embajada. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime y con mucho gusto los esperamos con más información en nuestro noticiero nocturno, ahora también por YouTube. Que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!